El Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes condenó este miércoles al entrenador Aldo Brear a cuatro años y seis meses de prisión por dos casos de abuso sexual simple en concurso real. Además, le prohibieron acercarse a las víctimas y ejercer su profesión con menores de 18 años. El fallo fue firmado por el Tribunal, presidido por Román Facundo de Gibel e integrado por los vocales Ariel Ascone y Juan José Cochia. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal adjunto Jorge Omar Seman y como secretaria Sheila Troia. El próximo 27 de noviembre se dará lectura a los fundamentos de la sentencia. Las adolescentes concurrían al gimnasio de la capital correntina, donde Brear se desempeñaba como personal trainer. Allí la citaba para mantener una entrevista a solas con el supuesto propósito de medir su peso corporal. Les hacía quedarse en ropa interior en algunas oportunidades y aprovechaba para realizarle tocamientos en sus partes íntimas, entre otros manoseos. Una de las denunciantes puntualizó que había actos aún más invasivos hacia la reserva sexual de las jóvenes. La actitud depravante aumentó la calificación penal hacia el acusado. Polémica en los exámenes para acceder al cargo de fiscal del Ministerio Público de Corrientes. Hubo algunas notas bajas de funcionarios que compulsaron y recurrieron administrativamente y lograron que se le aumente un poco, pero igual no clasificaron. El Poder Judicial de Corrientes se convirtió en las últimas dos décadas y media en una bolsa de trabajo para familiares y parientes, más allá del sueño de muchos de integrar el establishment de la justicia local. El dato más curioso fue que una de las concursantes fue Victoria Maciel, quien tuvo su momento de fama meses atrás cuando junto al fiscal Gustavo Roubinou le tomaron testimonial a Laudelina Peña, por el caso Loan, en horas de la madrugada en el noveno piso del predio ubicado en la esquina de 9 de julio y San Juan. El video de la declaración de la tía del pequeño desaparecido hace más de cinco meses en la localidad de 9 de julio recorrió todos los medios periodísticos del país. Los interrogantes surgían por el inusual horario usado para el relato de la mujer que actualmente se encuentra detenida en una penitenciaría federal. Victoria Maciel es hija del juez de instrucción 4, Leandro Maciel, y prosecretaria penal del fiscal general César Sostelo, una persona con bastante experiencia. Impugnó la nota de su examen de 60 puntos en una escala de 0 a 100. Logró que le aumentaran a 74, pero igual no clasificó. Horas atrás se determinó que las entrevistas solo las harían aquellos que superaron los 91 puntos. Inclusive, ¿hay alguien que sacó 100 fin del nepotismo? Vaya, uno va a saber. El abogado Ramón Leguizamón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, presentó un amparo en el Juzgado Federal de Corrientes para declarar inconstitucional el Decreto 950-2024, que autoriza la venta del predio del exregimiento de Infantería 9. La exguarnición militar es parte de la Red Federal de Sitios de Memoria. Alberga el espacio, El Galpón, dedicado a recordar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Destacó que la medida del presidente Javier Milei amenaza derechos protegidos por la Ley 26.691 y Tratados Internacionales, y pone en riesgo el trabajo de organismos como abuelas y madres de Plaza de Mayo. Leguizamón asegura que la decisión busca beneficiar intereses inmobiliarios, utilizando negacionismo para justificar la desafectación de un espacio que fue un centro clandestino de detención y tortura. El predio, ubicado estratégicamente a la entrada de Corrientes, ya enfrentó intentos de venta en 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Su preservación es clave para mantener viva la memoria colectiva y prevenir la repetición de atrocidades del pasado. Asimismo existe una traba judicial. Los terrenos fueron donados con cargo para que funcione siempre un regimiento por una de las familias patricias de Corrientes. No será fácil venderlo. Este jueves habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 27 con cielo cubierto de nubes. Día inestable con alto porcentaje de humedad en la ciudad de Corrientes. Suscribite a TV Tarahui a través de su canal por YouTube. Único periodismo de investigación de Corrientes. También encontrarás información de cultura, turismo, música y deportes con relatos de vida. ¡Gracias!